Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayrapa, que tengan un maravilloso viernes. Les voy a pasar un poquito del video pasado, ya que si no lo han visto, me gasté aquí en esta tienda 577, de lo cual fue la mayoría de la carne, ahora sí utilicé casi todo para que vieran que si se puede gastar esa cantidad. El único que me faltó fue surimi y el pescado y me quedaron huevitos, eso ya lo puedo tomar para la siguiente semana. De todos modos, si quieren ver detalladamente los precios, es el video pasado, es de mis compras semanales, pero todos aquí se los muestro, es un pequeño resumen, que tengan un maravilloso viernes. Y pues vamos a iniciar con este video, este video es de mi menú, mi menú es para 4 personas, una niña, de lo cual tengo de presupuesto 1000 pesos, lo que me va sobrando lo voy dejando de ahorro para una despensa mensual, por eso si aquí no ven aceite o algo así, es porque lo compro en una despensa mensual. En esta semana compré esta lechuguita, me costó 10 pesos, ahorita la fruta y la verdura está un poquito fea, pero es por la lluvia, estos tomatitos fueron 12 pesos, es un kilo del jitomate, ya saben, 35 pesos, son 3 kilos, y como les digo, ahorita ya está un poquito feo, pero así va a estar, ahorita mientras las lluvias estén, así va a estar. Compré este platanito a 19 pesos y eso fue lo único que me faltaba de verdura. El lunes empecé desayunando una avena, la avena la preparé con agua, casi siempre cuando los lunes desayuno cereal o avena, que es lo primero que me da un poquito de flojera, pero miren, aquí está mi desayuno. A la hora de la comida hice estos taquitos, tengo chorizos, tengo calentando tortillitas con poquito aceite, y miren, tengo este bisté, el bisté ya lo tenía, la sopita de la niña, y esa fue mi comida, unos tipos taquitos callejeros, a mí me gusta hacerlos porque siento que están un poquito más limpios, pero miren, de todos modos le pongo lo que es cebollita, cilantro, y a la hora de la cena cené lo mismo, miren, aquí está mi cena, preparé, me quedó poquito bisté y más chorizo que nada, pero miren, aquí están mis taquitos. El día martes me sobró poquito bisté y poquito chorizo, ya fue cualquiera, y me hice una torta de bisté con chorizo, miren, ese fue mi desayuno, el bolillito pues ya lo había comprado, y aquí el chorizo sí está un poquito grasoso, la verdad sí, ahí sí está un poquito grasoso. A la hora de la comida preparé este pollo, pollo en coca, arroz, arroz rojo, le puse un poquito de zanahorias, ya que había comprado bastantes zanahorias, y dije no, tengo que aprovechar las zanahorias, y tengo poquita sopa para la niña, ya que el lunes no había hecho, nada más fue de la que tenía del día domingo, y hoy me tocó preparar sopita para mi abuelita y para la niña. Y miren, aquí está mi pollito con mis papitas, como les digo, el pollo es pollo en coca, así se llama, y arroz rojo con zanahoria. Ya el día miércoles me traje este plátano, bueno, este plátano, perdón, esta sandía, y este yogur que a la niña le gustó y luego ya no quise, pues dije no, me lo tengo que llevar. A la hora de la comida me hice un huevito con chile, poquitos frijoles, y piqué una salchicha nada más. Ahora fue algo sencillo, porque tuve junta, me dieron la lista de útiles de la niña, y pues nada más alcancé a llegar y hacer esto, por eso fue algo muy sencillo y muy fácil, porque sí, ya me dieron la lista y pues la junta y todas esas cosas, por eso dije tiene que ser algo rápido, y pues había comprado huevito. En la noche me hice una ensalada, de lo cual le puse jitomates, cebolla, zanahoria, y lechuga, y le puse poquito aderezo, miren, ahorita estoy usando eso, ya saben que a mí me encantan las ensaladas. A la hora del desayuno, desayuné huevitos, pero se me olvidó grabar, y a la hora de la comida hice estas hamburguesas, miren, ahí está mi carne, hice este caldito de pollo con la pechuga de pollo que me había sobrado, porque a pesar de que es una comida rica las hamburguesas, pues no le podemos dar a mi abuelita más que una, y debe de comer sano, por eso siempre tenemos que buscar la forma de que ella coma sano, nosotros sí podemos comer eso, no pasa nada, pero mi abuelita, pues sí, ella sí tiene que comer sano, por eso hicimos este caldito de pollo, y miren, aquí tengo todo lo que le pongo a mis hamburguesas, y yo me las preparo así, miren, así quedó mi comida del día jueves, y pues mi cena fue, miren, aquí está, como les digo el pan está un poquito chiquito, chiquito, pero con dos, sí ajustas, y pues esa fue mi comida, el caldito de pollo se lo comió mi abuelita y mi niña, a la hora de la cena tenía salchichas que había comprado, y cuando tengo salchichas, poquito bistec y poquito chorizo, pues me gusta hacer como un tipo alambre, no lleva todos los ingredientes que debe de llevar, porque le falta el tocino, el chile morrón, pero miren, rato de hacerlo así, le puse chile jalapeño, y eso fue nuestra cena, fue, nos lo hicimos con taquitos, ya era de lo que había sobrado, poquitas salchichas, poquito bistec y poquito chorizo, el chorizo se me hizo muy grasoso, sinceramente hiciste muy grasoso, hoy el viernes me voy a desayunar lo que es esta papaya con este plátano, ese va a ser mi desayuno, ya lo tengo listo, y me voy a tomar un café, aquí está el café, a la hora de la comida voy a hacer perritos, de los cuales ya los preparé, y también se me antojó, y miren aquí tengo, también tengo mango y plátano, porque ya nomás tenía bien poquito de todo, y miren, aquí tengo las diferentes frutas que voy a desayunar, y como les digo, a la hora de la comida van a hacer perritos, de los cuales pues ya tenía todo, y esa va a ser mi comida del día viernes, aquí ya tengo calentando mi olla, en esta semana me gasté 697, ya incluyendo 2 kilos de tortilla, en esta semana no compré agua, porque ya tenía, nada más incluyo los 2 kilos de tortilla, que la tortilla aquí está a 22 pesos, bueno, que tengan un maravilloso viernes, si Dios quiere nos vemos el lunes con un nuevo video, hasta luego, bye. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!